1, 2, 3, 4 Hoy te solté y me enamoré de ti Cada día estoy cerca y siempre sofre ¡Avígo! Yo me he perdido otra vez ¡Quiero escucharles! Un beso y tomarte ¡Ahora sí! Hoy te quiero Porque te amo Te amo con todo el amor Porque te quiero Porque te amo con todo el amor Porque te amo con todo el amor Hoy te solté y me enamoré de ti Hoy te solté y me enamoré de ti Cada día estoy cerca y siempre sofre ¡Por acá! Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Porque te amo con todo el amor Porque te amo con todo el amor Porque te amo con todo el amor Porque te quiero Porque te quiero Te quiero Porque te amo con todo el amor Porque te amo con todo el amor ¡Gracias! Como están cansados Nos vamos a despedir esta noche ¿No están cansados? ¡Gracias! Bueno, por acá te quiero regalarte Sí a la caída ¿Sí? A gritado y a cantado Como no se imaginan Eso Eso es una alegría ahora Y por acá también tenemos a una Ganadora, ¿no? Vamos a ver Eso Por acá Y aquí no se dan a ustedes, ¿eh?